Mira lo que te dije, ahora damos la vuelta, Zulon. ¡Ole! ¿Cómo estás, Tito? El caballero legendario retorna. Activa el mecanismo y escapa por el tejado. Potenciado. No tenemos palaguillo en nivel 2, pero en verdad vamos a pillar el vórtice y a chuparla. ¿Se va con los tres ojos en la cabeza? Bueno, esto no lo estoy mirando, que esto está todo guapo. El menú es una mierda con la tormenta de la de fondo, que es tristísimo. ¡Maronete! ¡Hostia, qué guapo! ¿Queréis que se vea un vídeo entero leyendo? Vamos a hacer un vídeo entero leyendo. Las marionés son espíritus de baja categoría, y como su nombre indica tienen que tomar prestados cuerpos de títeres para existir en estado físico. En algunas ocasiones emplean armas para atacar. Antes de dispararlas, acostumbran a girar a su muñeca con un ruido característico. Poquita. Las dagas que arrojan se desplazan... La otra también, ¿eh? No te creas que es una nada más. Las dagas que arrojan se desplazan en línea recta. Si puedes ver al enemigo moviéndose antes de que ataque, podrás evitar que te alcance con ella. También utilizas unas afiladas hojas en forma de media luna que se curvan sobre los objetos, así que no te distraigan ni pierdas de vista su movimiento. Si te atrapan, no te dejarán escapar tan fácilmente e intentarán rebanarte hasta las cuellas. Para quitártelas de encima, mueves rápidamente el stick izquierdo. Es todo que boobie te va describiendo como si fuera una enciclopedia del juego y de repente stick izquierdo. Lanzan un chirriante y malvado grito de guerra con el que inmovilizan a sus enemigos. Si te ocurre, agita rápidamente el stick izquierdo para liberarte. Dado que existen como entidad de física, la música se para de repente y empiezan. Es posible destruirla por medio físico. Usa las armas de espada y todos los métodos que puedas y reviéntalo. Estas son las marionettes. Las Bloody Mary son las rojas en concreto. Son la hija de puta. Sin Scissors. Sin Scythe. Death Scissors, que es la que hemos hecho de hacer. Shadow, Beelzebub, Beelzebub, que es como Beelzebub, pero Beel de... Phantom, Nelo Angelo y Sargasso. Tienes un Sargasso que no veo. A ver Bloody Mary. Casi lo mismo, ¿no? Sí, es casi lo mismo aún. Sí, Scissors. ¿Siete páginas? Ah, no, cinco de siete. Porque al matar a las siete vas desbloqueando. Qué chulo, tío. En aquella época yo no recordaba que hubiera esta mierda. Yo esto de pequeño, yo que voy a leer esta mierda. Yo que me voy a parar a leer esto. Supongo, supongo que al matar llevaré cinco de siete. Se trata de uno de los tipos de baja categoría, adoptando fuerzas a objetos físicos. Malignos espíritus dependen de las máscaras que llevan. No pueden existir sin ellas. Sus capas no son solo, no son sino ilusiones creadas por ellos mismos. Por lo que todo... Corta la música de repente. Por lo que todos los ataques físicos son inútiles. Cuando se abalanzan con sus tijeras hay un momento crucial en el que bajan la guardia. Si atacas en ese momento, lograrás dañarlo mortalmente. Usarán las tijeras... O sea, sí, usarán las tijeras para desviar sus ataques. Tus ataques. Así que si logras arrancárselas de las manos, quedarán indefensos. Y esta será tu oportunidad para descargar tu arma. Malvados espíritus, esconden en las máscaras. Debes moverte rápidamente para evitar las guadañas que actúan como bumerames durante los ataques. La parte física de su cuerpo es lo que parece... Es eso que parece el esqueleto de un animal. Son mucho más malvados que los sin sisos. Y por lo tanto, tío, como estoy, más difíciles de liquidar. Usan muchos bastones fabricados con huesos. Humanos, animales, lo que pillan. ¿Vale? Se llegan al mercado de demonios. ¿Qué tenéis? ¿Qué está fresco? ¿Qué está de temporada para bastón? Hay veces que tiene que hacer un cepillo para el pelo con un hueso de rata. Porque no hay más. También está la cosa flor. Pero bueno, deberá derrotar al enemigo que se refugia tras ella. La barrera impenetrable y tortera. Su ataque de tornillo. ¿De qué le gusta mucho un tornillo? El ataque de tornillo. Le gusta mucho hacer tornillos. Preciso y muy destructivo. Hay que esquivarlo. No es aconsejable enfrentarse a estos espíritus malignos desde el suelo. Y eso así se para la música. Convierte en un cazador de demonios y lucha contra ellos desde el aire. Apunta su cabeza ya que es ahí. Que aquí no se puede apuntar la cabeza. Esto un poco por darle saborcito. Porque que yo sepa, no apunta a punta y ya está. No, dije, uh, a las piernas, al brazo. Su punto débil son los cuernos. Si encuentran una manera de destruirlo, no duden en intentarlo. Sus capas no son sino ilusiones. Para que vaya. Shadow. Está protegida en su totalidad por hechizos que le permiten desviar los ataques con espada. Vale, está bien saberlo. Lo había aprendido ya, pero está bien saberlo. Es un espíritu maligno que toma forma a partir de su propia sombra. Que altera después modificando los conjuros de su cuerpo. En forma de sombra desvía todos los ataques con espada. Dado que recuerda las armas empleadas en los combates con antiguos caballeros. Sin embargo, las armas de fuego parecen resultar efectivas. Me murió hace mucho tiempo. No había mosquete, no había pistola, no había nada de nada. Y de eso no se sabe defender. Para desviar ciertos ataques, enemigos emplea poderes mágicos contra su... Para desviar ciertos ataques emplea poderes mágicos contra sus enemigos. Que son muy difíciles de esquivar. Si consigues dañar la superficie, llegará un momento en el que está lo de dentro y explota y se mata. Su verdadera forma es el núcleo de poderes malignos. Son inútiles contra ese núcleo las armas de fuego. O sea que tiene un poquito la mecánica del cambio. La sombra se adelgaza y se transforma en una especie... Hostia, como el de Naruto también. Kage no sé qué, Yuzu. Kagemane. Kagemane no Yuzu. Te coge la sombra y te mata. Y esto está huequecito porque le dio al Enter. Alt Enter al Enter y dejó el hueco ahí y no lo han corregido. Esto es bueno. O a lo mejor hay que descubrirlo todavía matando bichos. No sé. Los párrafos son raros. Este malvado espíritu habita en el cuerpo de una mosca. Su perversidad no es difícil de imaginar. Basta con ver su aspecto y su manera de moverse. Se les ve venir de león. Los bilsebú verdes sirven de reserva de poder maligno para los bilsebú voladores azules. Y al parecer son más fuertes porque cuentan con una mayor masa física. Las moscas verdes devoran a los muertos y absorben sus poderes. Lo que les vuelve más fuertes, ágiles y peligrosas. El momento en el que el bilsebú es más vulnerable es cuando recibe un golpe y cae sobre su espalda. Frénalo. Fríelo. Con un ataque aéreo. Pero cuidado con el veneno que expele. Phantom. Se trata de un... Esto está... No. Habrá que pelearla más veces. Habrá que encontrarla más veces porque no está tampoco eso. Se trata de uno de los sirvientes del emperador oscuro. Dentro de su cuerpo hay lava en fusión. Escúchame. ¿Lava en fusión cómo? ¿Lava en fusión cómo? ¿La lava es algo derretido muy fuerte y ya está? Y que me choca que se pare de repente la música. Es que digo apetado. ¿Lava en fusión? Que venga algún catedrático. Yo sé que me ve gente... Todos los que están aquí tenéis más cabeza que yo. ¿Pero lava en fusión? ¿La lava? La lava es algo ahí derretido muy caliente y ya está. ¿Qué fusión? ¿Un núcleo? ¿Se pueden fusionar los átomos? ¿Revienta eso? ¿El sol? Pero... O está en fusión o es lava. Pero yo creo que lava en fusión no... No es eso. Creo que me la quieren colar por aquí. Pero bueno. Que el cuerpo está hecho de lava de esta extraña mágica demoníaca y su esqueleto. Además de ser duro como una piedra, le protege de ataques mágicos. Phantom libera sus poderes mágicos por la boca. Que es la única parte vulnerable del monstruo. Pues yo me subí y le pegaba por arriba lo hacía daño. Chulo. Así que la única parte no será. Puede invocar a los muertos clavando su cabeza en el suelo. Esto hará despertar a los muertos en forma de pilares de fuego. El suelo se ilumina cerca de los pilares desde donde va a producirse un ataque. No dudes en... ¿No dudes en falta para evitarlo? Bueno, pues no dudes en falta. Nunca dudes en falta. Lava en fusión será líquida y no sólida. Digo yo, no soy científico. Fusión nuclear ahí. Y no, que no. Eso no existe. Phantom puede concentrar sus poderes mágicos y exhalar de su boca. ¿Rodar del mal suelo? Esto no había para traducirlo. Rodar del mal... Es como cuando compras algo en los chinos y dices... Voy a leerlo. Que te compras yo qué sé. Un flesso. Un flesso no. No, un... Algo que vaya a pila. Hay un flesso a pila o enchufado. Pero que tenga como instrucciones. Popaje que está escrito... Traducido por un pobre chino. Que oye, que está intentando ganar la vida, ¿no? Ser competente en este mercado mundial. Pero que traducir no traduce. Rodar del mal suelo parece ser un método efectivo. Tú tienes que rodar del mal suelo siempre. Roca en fusión. Lava. Magma. Lava en fusión. Claro. Roca en fusión. Pues sí. Se está fusionando. Está de... No sé. No me gusta. La parte superior de su cuerpo es también su... Su punto débil. ¿Cómo que es su punto? Phantom libera sus poderes mágicos por la boca. Por la boca y tan. Que es la única. La única. Una nada más. Parte vulnerable. La única. Estás viendo el mosqueo, ¿no? Si yo fuera un chaval inútil que lo soy. Y estoy como cabreado con el juego. Y le tengo muchísimo cariño. Pero si yo fuera chico. Y me estuviera dando por leer esto. Estaría muy confundido ahora mismo. La única parte en la boca, ¿eh? ¿Por qué me mata tanto? ¿Por qué me mata tanto la araña? Le estoy intentando atacar la boca. ¿De qué otra manera le podré...? Ah. La parte superior de su cuerpo también es su punto débil. Es que lo otro es su única parte. Su única parte. Ahí estamos hablando de partes. Aquí estamos hablando de puntos, amigos. Son cosas distintas. Si quieres demostrar que eres un verdadero cazador de demonios. Acércate al enemigo y atácalo desde los aires. Y el cip... Vamos a leer... Vamos a dejar cipote para el final. Sargaso. Que me encanta el nombre, por Dios. No sé por qué. Se ocultan a orillas del mar. En los límites del... En los límites... En los límites... En los límites... En los límites... Estos seres se desplazan rápidamente... Y se alimentan de las formas de vida que perciben en su entorno. Demostrando su auténtico carácter... En los ataques. Que es nada más que te meten cabezazos. Tampoco. Qué carácter, eh. Madre mía. Este caballero de oscura armadura está tan versado en las artes del combate como Dante. En lo demás... Todo un misterio. En la cama no se sabe. A lo mejor un chava que te hace las cosas de la caza. Te ayuda. Te friega. No se sabe. Todo un misterio. Absorbe energía en el... Absorbe energía del entorno. Y lanza. Vamos a vocalizar. Absorbe energía del entorno. Y la lanza a su adversario. Una emisión de luz te podrá... Sabe. Está como pintado y sabe. Una emisión de luz te podrá... ¿Te podrá cómo? Te pondrá. Sobre aviso. No sé. Te podrá. La luz te puede muchas veces y ya está. Así que estate atento. Que la luz te puede. Su capacidad para ablandir una espada de gran tamaño es extraordinaria. Cuando comiences a dar mandobles con saña, te recomendamos, los chavales del equipo, ya, porque esto ya no es ni siquiera un... Un... Un necronomicón que está escrito por... No, es... Nosotros los chavales te recomendamos... Tus amigos te recomendamos que guardes las distancias. Y que esperes una oportunidad para atacar. Si sincronizas tus mandobles con los suyos, podrás bloquear su ataque y tendrás una oportunidad para responder. Porque al fin y al cabo, ni que fuera el chavá... Extraordinariamente bueno con su tamaño. No, como Shoken, ya estás tú más rápido. Nelo Angelo usa un método especial para desplazarse instantáneamente de un lugar a otro. Resulta difícil determinar dónde reaparecerá. Mantén la calma y centra tu atención en su reaparición. Su poderoso ataque, que se produce después de adoptar su posición superior en guardia, es prácticamente imposible de detener. No te recomendamos, los chavales, los amigos, no te recomendamos que te enfrente a él cara a cara. Tú pagues lo que quieras, pero no te lo recomendamos. Zipot. Usa tu velocidad y tu agilidad para esquivar este ataque. Y más cosas que tenemos que desbloquear peleándole más. Pues mira, ha estado bien el ratito. Esto es como una... Te ha dado un sargazo, ¿no? Me ha dado un sargazo en todo el punto. Que es curioso como a los menús de mierda les han incluido los botoncillos, los de LB y RB en las dos esquinas. Y aquí... Ah, modo mover mapa. Es gracioso, porque como para que no desentone, han puesto también el botón súper piselao y mal. No es... Es extraño el juego. Le tengo cariño. A todo esto, yo no iba a mirar esto. Iba a mirar... Mira qué graciosos los menús. Hora de subir. Esto es ataque para arriba. Esto es el salto. Rodar. Disparador demoníaco. Ida y vuelta a mantenerlo pulsado. Aguijón. Tal y para adelante. Vórtice. Mientras estás en el aire, en estado de disparador demoníaco, Usa el stick izquierdo y pulsa ahí el ataque, ¿sabes? Para adelante. Y pulsa tal mientras estás en estado de disparador demoníaco, VOX para realizar un ataque con la distribución. Saquen el aire, aguantes y tal. Para esto... No tienes que estar aguantando el gatillo, ¿no? El botoncito. Vale. Saque yo en cualquier... Soy un topedo. Puedo volar. ¡Gracias! Puedo volar.